Hay que arrancarnos con el muchacho alegre Márquenle mi pa, fierro, fierro, fierro Yo soy el muchacho alegre Que se amanece tomando Con su voz que ya de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido El cielo favorecido Pásame la botella viejo Pásame la botella viejo Pásame la botella viejo Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me lleve Si quieres saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre A huevo Del cielo favorecido Del cielo favorecido Ya con esta me despido Al pie de un árbol alegre Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Versos del muchacho alegre Versos del muchacho alegre Gracias por ver el video.